Pedro Infante siempre se caracterizó por su humildad al aceptar grabar casi cualquier película que le ofrecía Ismael Rodríguez, mas en una ocasión se opuso a participar cuando leyó el guión y conoció al elenco. En ese momento la carrera de Infante estaba en su apogeo, cuando Ismael Rodríguez le ofreció un papel protagonista de una de sus nuevas películas, el cual estaba seguro que sería un gran éxito pues obligaría al ídolo de Huamuchil a salir de los personajes que normalmente interpretaba. Este proyecto fue La oveja negra, película en la que Pedro tendría un papel coprotagónico con otra gran estrella del cine, del cual en un principio no conocía la identidad. Ismael creyó que su actor estrella aceptaría este proyecto al igual que todos los que él le proponía, mas este se negó a actuar en dicha película donde su papel sería el de Silvano Treviño, un joven que debía soportar los maltratos de su padre cruzado.